Ahora sí, lo siguiente que Lo siguiente que vamos a Habla del Cori ¿Qué va a hablar del Cori? ¿Qué ha dicho el Cori? Ahora sí Vamos a hablar de México México ha exigido Visa para los Para los peruanos Y Perú en respuesta Va a exigir visa A los mexicanos Pero todo esto viene después De lo que pasó en Ecuador Que hay un Expresidente al que Ecuador Provincia nuestra Quiere empezar a copiar Las costumbres peruanas De meter preso a sus expresidentes Y uno de los expresidentes de Ecuador ¡Qué sorpresa! No sé por qué Cada vez que quieren meter preso a un presidente En Latinoamérica Inmediatamente sale Andrés Manuel López Obrador A decir, yo te ayudo No entiendo por qué, pero Bueno Le dieron asilo en la Embajada de México El tipo Entró a la Embajada de México Pero ahora te explico Y Ecuador dijo Así que tú le vas a dar asilo A este pata A mí Veía el pincho ¡Pum! Metieron patada Allanamiento Se metieron a la Embajada de México Lo cual se considera Invasión de territorio extranjero Y lo sacaron igual Bueno, en Uruguay Eso no se puede hacer Por la leche Bueno, en teoría Valentín Pero en ningún lugar Se puede hacer eso O sea, lo que hizo Ecuador Puede literalmente Saltarse toda la La diplomada Hacia los tratados internacionales A Ecuador le llegó al chompira Dijo Me paso por los tratados internacionales Yo de ese pata lo saco Porque lo saco Y aparte Eso El comunicado de México Viene después Eso porque Perú Por ejemplo No condenó Ese acto de Ecuador Perú no condenó Y habría que sumar Que Dina Boluarte Ya hace un rato Tiene problemas Frontales Con AMLO Porque AMLO le dio Asilo A la familia De Pedro Castillo Quiso darle asilo También a Pedro Castillo En México Y AMLO Considera que Dina Boluarte Es una traidora Por haberse quedado En el cargo Después de la caída De Castillo Ahora Eso es lo que Lo que ha acontecido Ahora La versión oficial Es que Estados Unidos Ha pedido a México Como siempre México Obedeciendo órdenes De Estados Unidos Que le impongan Visa a los peruanos Porque hay muchos peruanos Que están usando México Como puente Para cruzar la frontera A los Estados Unidos De América Y que A eso se debería Que ahora le pidan Visa a los peruanos Dicho esto Dicho esto Yo este Yo Recuerdo que cuando Ibas a México Y los peruanos Que hayan viajado a México Alguna vez me darán la razón Te pedían De todo O sea Te revisan todo Hasta lo último Incluso hay mucho México debe ser Uno de los países Donde los peruanos Han tenido más malas Experiencias Al momento Al momento De pasar migración Hay casos Hasta que En los que te retienen Sin ninguna Puedes tener todo en regla Y te mandan al cuarto aparte Para interrogarte Y cosas por el estilo Y Bueno Ahora ya directamente Les van a pedir visa Entiendo que es por el tema De la migración A Estados Unidos Pero hay algo raro Y es que por ejemplo Los colombianos Que estadísticamente Cruzan más la frontera Que Perú No tienen ese problema Con México No les piden visa Para los colombianos Para entrar a México Y da la curiosidad De que el presidente de México Y el presidente de Colombia Están en la misma línea ideológica Y son amigos Entonces Hay más que un tema De diplomacia Creo hay un tema político ¿No? Perú ha respondido Diciendo bueno Los mexicanos Tampoco van a entrar Sin visa acá a Perú ¿Cómo podríamos Analizar esta situación Geopolítica? Para los guaguitas Del Perú ¿No? Así como Para Bruto ¿Qué podríamos decir? No, no Pero bueno Vos con esto De la política internacional Vos tenés que ver Las formas que cada uno Combata el narcotráfico No, pero yo Espera, espera Es que Es que México dice Dice Es que México Tiene una política De no afiliación ideológica Por eso se llevan bien Con los rojos Y dice Y capi Y le dan asilo a todos Aunque AMLO Es más Bueno, la verdad No entendí Qué carajo quiso decir La verdad No entendí Qué carajo quiso decir Es que México No entendí Qué carajo quiso decir No importa quién gobierne En México Siempre van a ser títer Estados Unidos No importa quién gobierne Es verdad También Eso siempre pasa Pero hay un detalle Y yo me enteré hoy Por un amigo Cuando gobernaba Peña Nieto Pasó lo mismo Ahora que está Ahora que está AMLO Que son ideológicamente Y son impuestos Me enteré hoy por un amigo Que si tengo por ejemplo Visa a los Estados Unidos No necesito visa igual A pesar de ser peruano Si tienes visa Por los Estados Unidos No necesitas visa Para entrar a México Yo normal podría entrar Aunque después de todo Lo que he dicho La verdad no tengo Muchas ganas de ir Yo para entrar a Estados Unidos No he presionado Pero no por Uruguayo Sino por Alemán Sí, sí Es que bueno Cuando estaba Durante el presidente Él sacó un decreto Que decía Estos países No precisan nada Para entrar a Estados Unidos Irán a Alemania Reino Unido Francia No me acuerdo Antes me pedía igual Igual es como Es hasta irónico Que hace poco Hace creo que menos de un año Reino Unido Quitó la visa Para los peruanos O sea los peruanos Ahora podemos entrar Libremente a Reino Unido Y ahora nos viene A poner visa a México México Nos viene a poner visa Bueno Alemania le pone visa O sea En Europa Bueno al menos En la parte Occidental de Europa No te pide visa En ningún país ¿Qué se ha creído Para pedirle visa a Perú? O sea ¿Qué se ha creído México para decir Ahora tienes que entrar Con visa? A ver Eh ¿Y de acá? Y Y Bueno Cuando sale el videoclip El videoclip Andabas Dios y Congi Te puse en 4 Cuando regresa a Lima Pues si no estoy En Lima No lo puedo hacer Eh Dice ¿Dónde está el video Del Cori Echándole la culpa A los chamos? O sea Podría haber una Es que ¿Sabes qué pasa? Que muchos venezolanos Desde Perú Estaban viajando A México A México Para cruzar también A los venezolanos Les han pedido visa a México Hace un montón De tiempo ya Te iría unos 3 años Más o menos Y sabes que también Estaban haciendo muchos Y eso me di cuenta Ahora último Que fui a Cancún Tú En el aeropuerto de Lima Para salir a Cancún Te revisan todo Te piden documentación Te piden lo que sea Porque Porque muchos viajan a Cancún No con la idea De disfrutar de la playa Ni de vacacionar Sino de cruzar por Por mar O sea Desde la península de Yucatán Llegar en En No sé En Lancha Hasta la Florida Esa es Una de las rutas Que hay Y por eso también Hay mucho control migratorio Cuando viajas allá A ver Fano Ya hablaste de Manu Chicos Hace rato Hace rato hablamos de Visa dorada o estándar No huevón Visa Estados Unidos En momentos como estos Se necesita el Cori El Cori ya descanse en paz Vuela alto Vuela alto Cori Y Joao Vargas Dice Fano ¿A quién crees que le conviene Que a los otros países de América Y exceptuando Canadá Les vaya mal? Estados Unidos no quiere Que una potencia Se establezca Además Pero Ya se estableció el China Obviamente Es más El Perú ya no Ya no es dependiente De Estados Unidos O sea El Perú es dependiente de China Perú está en las manos de China Hace un montón de años Es más No solo Perú La economía argentina Por ejemplo Está en las manos de China O sea China China le compra No sé Es más Yo me acuerdo que en campaña Mi ley ¿Te acuerdas que mi ley Cuando estaba en campaña Se quiso poner como saltón con China Diciendo que ellos De gobierno a gobierno No iban a negociar con China Porque era un país comunista Y luego fue como que le dijeron Oye weón O sea China es mentira ¿Tú sabes cuánta soya le compra? O sea Prácticamente toda la producción de soya De Argentina Que significa No sé cuánto porcentaje del PBI Se lo compra China O sea Si te peleas con China Te vas a la mierda Económicamente Eso aplica Eso aplica para Perú Aplica para Argentina Y también para Brasil Tú sabes que la cantidad de negocios Que tiene Ahora mismo De gobierno a gobierno Acá hay un detalle Son tantos los negocios Que tiene Brasil Con este Bueno con la acción oriental Tiene mucho Con la India también Pero específicamente Con China Los chinos ya le impusieron A los brasileños De que las transacciones económicas Que ellos realizan Se realizan en yuanes O sea Ya empezaron a posicionar su moneda Como antes Todos se hacían dólares Pero los chinos dijeron No papi Si tú quieres hacer negocio conmigo Vamos en yuanes Se hace mi moneda el trato Y ahora Ahora están Los chinos están Pero Se están comiendo Estados Unidos Como que perdió En este siglo Como que fueron perdiendo El interés en Latinoamérica Y China entró Pero con todo Con todo Además hace poco No sé en qué hora Que va el tema Pero o sea Hoy en día Está la posibilidad En Lima De que se construya Toda una megápolis China Producto del megapuerto De Chiang Kai Que iba a ser el puerto Más importante del Pacífico Al menos en Sudamérica Y ese puerto Iba a ser Plenamente inversión Del gobierno chino Ahora último Vi que lo estaban paralizando Lo han cagado A toda esa gente Que compró su terreno En Chiang Kai Esperando que se revalorice Porque puta Antes el metro cuadrado En Chiang Kai Te lo regalaban Con una caja de chela Porque quien chucha Quiere vivir en Chiang Kai Pero ahora Que iba a entrar El megapuerto De los chinos De los chinos Y la inversión Y la inversión Y todo Se revalorizó mucho Chiang Kai No sé en qué habrá quedado No sé en qué habrá quedado Esa vaina Pero Igual lo tienen que avanzar Con la plata que han metido El trabajo que han metido ahí No creo que Escúchame Era una obra tan importante Que el presidente Tu padre me contó algo de la obra Tu padre incluso me contó algo de la obra Sí, mi papá le gusta bastante Leer el tema Era tan importante Esa obra para China Que El presidente de China Xi Jinping Bueno, el presidente Del Partido Comunista Chino Iba A viajar a Perú Para inaugurar ese puerto Porque ese puerto Significaba que China Podía comerciar directamente A un puerto Hecho por ellos Cruzando el océano pacífico Es una obra Pero Impresionante Y acá A ver Ay, Chancay Dice Tú sabes cuántos niños de Pú Es que sí Tú sabes cuántos niños de Pú No comerían Es que Chancay Chancay va a ser Este Iba a ser Porque bueno Lo han suspendido Creo por un tema Es que No sé qué problema Habrá ahora mismo Con el puerto de Chancay Pero Se va a solucionar Al Perú no le conviene Meter Meter trabas En ese proyecto Que sin duda Va a ser un Va a ser un Un boom Para la economía Peruana O sea Que China Tenga el suporte Más importante En América En el Perú Tú sabes Cómo le está Cómo están ajustando Los chilenos Con esa noticia Esto va para ti Dbd Que algún día Recuperaremos Arici Tarapacá Dice México Piensa cuidar Los floranos De los Bueno De los cárteles Para Isaac Murillo Eso es floro Una autoridad Quiere más coima Obviamente Qué bueno Qué bueno Que Igor Obregón Sea un hombre Tan inteligente Cuando cualquier Entidad pública Pone trabas Es porque quiere coima Obviamente Siempre Siempre es así Cuando el policía Te detiene Un peaje Te van a poder Siempre Peaje vas a tener Cuando un policía Te detiene Te vas a dar cuenta Que siempre Siempre está El policía malo Y el policía bueno El policía Que te dice No Ya está jodido Que te vamos a ir A la comisaría Y el otro policía Que dice No jefe Hay que ayudar Está actuado Lo practican Desde siempre Pídeme la coima De frente La concha de tu madre Que te vienes a hacer El bueno El bondadoso Y el otro Que se hace El no te puedo ayudar Que estoy grabando todo Pinga Te vas a pedir coima Igual Porque son así Es como que lo entrenan Siempre El policía mal El policía bueno Y el que te dice Bueno a ver Con cuanto Con cuanto No puedes colaborar Toda la vida Toda la puta Vida es internacional Esa huevada A ver Calqui Das Nuestro amigo Es Farge Dice Fano modo capitalista De libre mercado Hasta que aparece Sigri Bazan Y el dodo Se vuelve No mentira Te voy a pedir Un poco de respeto Este Calqui Un poquito De respeto Yo por una Sigri Bazan No me derrito No me mueve Un pelo Sigri Bazan Pero Adriana Tú Uy Adriana Uy yo me voy A doy Yo Si me bate Pará 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 Dice mi bate Déjame Tomar bate Pa Necesito un levante Necesito tomarme un levante Yo a mi Siri Bazan No me mueve Yo a mi Siri Bazan No me mueve Un pelo Pero Adriana Tú Uy Adriana Uy Pero Siri Bazan No me mueve Un pelo No 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 Me mide un TM Y no le respondo De verdad No Dejo en visto Si le respondo Le mando un audio Le digo Viva la alerta Carajo